¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a TDJ, gracias por acompañarnos a través de tu canal 8.1 y aquí está la mugre, el sátrapa, Mike Moreno. Saluda a su creador. Oiga, como el público lo pide y dice que, pues ya sabe su público ahí este, que el Mike es el único que sabe, corran a Nachito y a Grajeda. A Nachito, a Grajeda, sí. ¿Por qué le dieron anillo de 20 años y no se lo merece? Ah, eso le dijeron. Ah, sí, sí, sí. No, bueno, a lo mejor no lo merezco, pero pues cuando uno cumple los años se lo dan, ¿verdad? Independientemente si el trabajo haya sido malo o bueno, ¿verdad? ¿No tienen una pala para levantarlo así? No, no, no. No sé si me lo merezco, pero ya me lo dieron. Ay, no sea mártir. No sea mártir. No mamilation, no mamilation. No, no, estoy de acuerdo, pero dice usted, es que no es porque, ay, porque haya sido muy bueno. Tú aguantaste 20 años en un trabajo, 25 años, lo que sea, y te dan ese reconocimiento por ese tiempo. Y estuvo dos de meritorio. Ya que si tu trabajo en esos 20 años fue bueno, malo, regular, bueno, esto es otra cosa. Claro, el público lo juzgará. Sí, o sea, se lo dan a todos los que llegan a esa edad. No es de que, ah, fue muy bonito tu trabajo, te voy a dar un reconocimiento. No, no fue así, ¿verdad? Por eso les digo, ya quedan en la opinión de cada quien. Ah, supérenlo, señor, ya hace una semana de esto, digo. No, no, le digo porque a lo que quiero llegar, estoy haciendo la antesala. Muy bien, estando contexto. Contexto a que vamos a empezar a invitar al señor Mugre para que venga todos los lunes al programa. Ah, ok, muy bien. ¿Qué le parece? Perfecto, señor. Ahí está, ya queda usted invitado para que usted haga su análisis, para que cuando empiece la temporada venga y suelte toda su breborrida de los bravos, su pizarrón que es usted que nomás usted le entiende. Sí, es que usted no asimila el fútbol, es nada más, ganó el América. No, no ganó, perdió, de hecho. No, no, de hecho. Perdió, pero ganó. ¿Qué sintió usted que perdiera el América? Bueno, pero primero vamos a hablar acá del tema del... Sí, ahorita hablamos. Vamos, jueves y domingo la final, 8 de la noche la ida, tiempo de Ciudad Juárez en el Volcán, y 6.30 de la tarde la vuelta el domingo en la cancha del Estadio Azteca, se juega jueves y domingo por reglamento, y bueno, pues ahí está. Porque vas a tener la duda, empezando por él mismo, si los puede o no convertir. Final de cuentas, Pumas no tuvo media cancha, Pumas no tiene media cancha, tenía ahí al toro aislado, Huerta no podía hacer todo, y en comparación, aquí fíjate, las segundas jugadas, la segunda línea que viene de atrás, y ahí tienes como Bigón llega y resuelve la serie con este gol al empatar el marcador parcial del partido. Después de esto baja mucho el partido, ¿eh? O sea, siento que no tuvo grandes emociones después de este gol. Tigres, insisto, fue sobrellevando, fue manejando, el gol es el táctico, sabes que vas arriba en el marcador, y bueno, vas controlándolo. Pero incluso me pareció más estable que el partido de la América, habría que decirlo. Mira qué tan atrasado estaba jugando el chino. Sí, pero según la ventaja que tengas, pues más flojera vas echando también, ¿no? Esa es la realidad, vas manejando el partido. Sí, por eso le digo, por eso fue lo que hizo la América, pues ahorita lo vamos a comentar. Vamos a escuchar declaraciones de Juan Pablo Bigón, que estuvo con Pumas en aquella famosa remontada del 4 a 0, él metió el gol número 4, y ahora bueno, pues ahora le festejó con su bailecito a los Pumas, parece que no salió muy bien con los universitarios, ¿no? Sí, digo... De universitarios de la UNAM, no los de la Autónoma de Nuevo León. Muy bien. Muy bien.